Diga conmigo, yo todo se lo debo a él Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir no existiera a él Yo no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento no fuera el viento Podría vivir Y si en mi corazón no fuera el viento Yo no sé qué sería de mí Yo no sé qué sería de mí Y si en mi corazón no fuera el viento Yo no sé qué sería de mí Yo no sé qué sería de mí Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él 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 Yo no sé lo debo a él, yo no sé lo debo a él, mira mi sistema, mi falsa, mi esperanza, todo sé lo debo a él. Yo no sé lo debo a él, yo no sé lo debo a él, mi casa, mi familia y todas mis acciones, todo sé lo debo a él. Yo no sé lo debo a él, yo no sé lo debo a él. Yo no sé lo debo a él, yo no sé lo debo a él. Yo no sé lo debo a él. Yo no sé lo debo a él.